El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, instancia del Ministerio de Cultura y Juventud, abre convocatoria para el certamen Salvemos Nuestro Patrimonio Histórico Arquitectónico 2023. Además de profesionales en arquitectura, la convocatoria también está abierta para profesionales en ingeniería civil e ingeniería en construcción que estén inscritos y activos en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, quienes pueden presentar un proyecto individual o conformar un equipo. Las personas interesadas deben consultar las bases de participación en la página web www.patrimonio.go.cr. Las fechas para la entrega de los anteproyectos serán el 13 y 14 de abril próximo. Se premiará con 25 millones de colones al profesional que presente el anteproyecto ganador y éste debe responsabilizarse de la supervisión de las obras en su momento. Asimismo, el edificio público patrimonial de esta propuesta ganadora recibirá una inversión hasta un máximo de 250 millones de colones para su restauración. El año anterior, la ganadora fue la arquitecta Kimberly Díaz-Brenes, quien planteó el anteproyecto de restauración y puesta en valor de la casona de la Hacienda San Luis, ubicada en Cañas, Guanacaste. Tenemos abierta la convocatoria del certamen Salve Pondas.